¿Qué tal amigos? Yo soy Edgardo y esto es Luces Cámara Aprendo. Y hoy día vamos a aprender a diferenciarnos un poco de los demás a través de la colorización. La colorización es la interpretación personal que le damos a los colores en las tomas que grabamos. A diferencia de la corrección de color, que busca corregir errores a la hora de grabar, al colorizar le damos un look particular a las tomas que grabamos, siempre alineado a la historia que estamos contando. Ciertamente colorizar no es sencillo, es un ejercicio que se tiene que hacer constantemente hasta dominarlo. Y si te estás iniciando en el mundo de la colorización, este video es para ti. Voy a colorizar algunas tomas con Lutz y te voy a dejar los Lutz para que te los descargues y empieces a colorizar ya. Así que ¡vamos con la colorización! Me da muchísimo gusto estar haciendo una vez más un tutorial sobre la colorización, que es un proceso bastante personal y que creo yo que no es tan rápido de aprender. En esta ocasión vamos a colorizar usando dos Lutz. En la descripción les estoy dejando un link para que descarguen estos Lutz. Antes de comenzar a colorizar, me preguntaban cuál es el mejor setting que uno debe escoger para la cámara. Y bueno, hay básicamente tres parámetros que hay que tener en cuenta. El primero, la saturación. Deberíamos de reducirla al mínimo en nuestras cámaras. El segundo es el contraste, el cual también debería estar reducido al mínimo. Y finalmente, la nitidez, que en muchas cámaras lo vamos a encontrar como sharpness, que también debería estar al mínimo. Estas tomas han sido grabadas de esa forma, con muy poca saturación, con muy poco contraste y con muy poco sharpness, con muy poca nitidez. Una vez que tenemos editado el video, nos vamos a la pestaña de Color, aquí en Premiere. En este tutorial voy a trabajar con el Adobe Premiere. Y hay dos formas de ingresar el Lutz. Por un lado está aquí en Basic Correction. Y por otro lado lo tenemos en Creative. Yo escojo usarlo en Creative, porque me da la opción de quitarle la intensidad a la presencia del Lutz. Entonces, donde dice Look, me voy a buscar el Lutz. Y vamos con el primero, que es un poco más suave. Y que, déjeme decirle, que es el que más uso en el día a día. Probablemente el 90% de veces estoy usando este Lutz. Prácticamente no se siente en estos momentos que lo he aplicado, porque antes tengo que hacer unas correcciones básicas. Es una toma con muy poca saturación. Esta ha sido grabada en S-Log 3, con la cámara FS5. Y vamos a aumentarle la saturación. Bastante. Y en las curvas, vamos a hacerle esta curva que tiene más o menos una forma de S. Ok. Listo. Una vez que le hemos aplicado esta curva, me voy a Basic Correction y voy a mover algunos ajustes aquí. Voy a darle un poco más de saturación. Como saben, cuando uno grabe en S-Log 3 debe sobreexponer las imágenes. Y luego en edición uno lo subexpone. Esto se hace para evitar que granulen las otras oscuras. Entonces ya vamos encontrando... Entonces, como ven, el Lutz... Acá se lo estoy quitando, acá se lo estoy aplicando. Como ven, este Lutz es bastante sutil y yo creo que la colorización es un poco eso. Es un poco de ser sutil en lo que hacemos sin exagerar demasiado. Porque el ojo humano de inmediato lo va a reconocer. Si nosotros aplicáramos el otro Lutz, acá nos permitiría reconocer un poco más la diferencia. Estos Lutz son del estilo teal and orange, turquesa y anaranjado. Si hacemos una búsqueda de teal and orange, vemos que es un estilo de colorización bastante común, usado mucho en películas, en donde los colores se van o al naranja o al turquesa. Y esto es, de alguna forma, placentero a los ojos porque en la rueda de color, justamente los turquesas y los naranjas están en lugares opuestos. Y eso hace que haya un bonito contraste, un contraste placentero, digamos. Uno puede llegar a este tipo de colorización de una manera sencilla usando Lutz. Entonces aquí hemos llegado a ese estilo. Este teal and orange 2 es un poco más intenso. Entonces lo que podríamos hacer es reducir un poco su intensidad. Algo que siempre hago al momento de colorizar, que ya no sería propiamente colorizar, es devolverle esta falta de nitidez o de sharpness a las tomas. Y la puedo hacer de dos maneras. Si la toma está grabada en un angular y todas las partes de la imagen me interesan, entonces simplemente le voy a agregar aquí sharpness. Y efectivamente he regresado al sharpness, quizás se lo voy a quitar un poco, un 26. Y digamos que ahí ya lo tengo bastante más nítido que como lo grabé. ¿Y qué pasa? Una forma también interesante de hacer, de darle sharpness, es darle sharpness solamente a las partes que me interesan. Pero eso vamos a verlo quizás más adelante. Así fue como grabé la imagen en S-Log 3, de manera sobreexpuesta. Y así es como finalmente lo tenemos. Vamos a ver qué pasa colorizando lo más complicado que puede haber en colorización, que es la piel. Probablemente sea lo más complicado. ¿Y por qué? Porque quizás, como tú no estuviste aquí donde estuve yo grabando, este es Chimbote, la costa peruana, la costa central del Perú, como probablemente tú no estuviste aquí, tú no puedes dar fe de qué color era la embarcación, si el amarillo de estas boyas era realmente así de amarillo, si el cielo era así. De alguna forma puedo engañarte, pero es un poco más complicado engañar con el tema de la piel. El ojo humano se va a dar cuenta mucho más rápido si una piel está tirado al verde o al lila, que son los colores hacia más tiende a irse la piel cuando uno graba en video. Vamos a aplicar nuevamente el LUT. Esta vez vamos a aplicar el Tila Orange 1. Me voy nuevamente a Creative y le voy a dar 1. Prácticamente no se nota la diferencia. Vámonos a Basic Correction. Por ser una toma grabada en Cine 4, no voy a tener necesidad de aplicar las curvas, solamente voy a aplicar la corrección de saturación, contraste, en el Basic Correction. Vamos con Exposición. Se hace un poco de contraste. Highlights. Shadows. Voy a bajar un poco la exposición. Vamos a bajar un poco los Shadows. Y Blacks. Ok. Va agarrando forma. Me parece que el color está un poco tirado al amarillo, entonces en la temperatura la voy a disminuir un poco. Y voy a darle la saturación. Voy a subir la saturación porque yo lo grabé con relativamente poca saturación. Ok. Al subir la saturación ya me doy cuenta que sigue un poco amarillo. Entonces voy a bajarlo un poco más. Y más o menos por ahí ya sería, ya estaría bastante mejor. Normalmente las cámaras Sony tienen una tendencia a tirar al verde, por eso en el Tint voy a irme un poquito hacia la derecha. Por ahí. Voy a quitarle un poco la saturación. Muy bien. Entonces, como ven, una vez que uno le aplica el LUT, solamente tiene que mover dependiendo de la toma. Esto es algo que no es una plantilla, es algo que uno tiene que ir moviendo prácticamente de toma en toma. Vamos a aplicarle Sharpness, nitidez. Y no solo lo voy a aplicar como en el caso anterior, que fue darle nitidez a toda la toma. En este caso, no me interesa darle nitidez. Por ejemplo, al librero que está detrás, desenfocado, lo único que voy a lograr cuando trato de darle nitidez a un área desenfocada, es aumentar el ruido. Pero probablemente la persona, y quizás exclusivamente el rostro, sea lo que me interese ponerle Sharpness. Entonces, dicho sea de paso, estamos viendo hace buen rato a mi buen amigo Pablo Augusto Perazzo. Él tiene un videoblog, y yo lo ayudo en las grabaciones, que es un blog sobre la felicidad. Búsquenlo en Facebook, Pablo Perazzo. Vamos a darle Sharpness al rostro de Pablo, pero solamente al rostro. Nos vamos a... Regresamos a Editing. Nos vamos a Effects. Y acá escribimos S-H-A-R-P. Y acá está Sharpen. Voy a aplicarle el efecto. Me voy a Effect Control. Entonces, lo que vamos a hacer es vamos a hacer una máscara solamente para su rostro. Y ahora vamos a darle un Feather, es decir, una disolvencia en los bordes de la máscara. Y ahora sí, vamos a ponerle, digamos, 30 de Sharpness. Cuando lo veamos a full pantalla, vemos que ahora está con nitidez solamente el rostro. Pero obviamente, como es una persona que se mueve, vamos al comienzo de la toma que hemos escogido, vamos a cuadrar el Sharpness. Y en Mass Path vamos a darle Play. Lo que está haciendo aquí es hacer un Tracking, buscar cuadro por cuadro el rostro. Ya la máscara ha quedado ajustada al movimiento. Finalmente, algo que suelo hacer, voy a regresar a color, algo que suelo hacer del Lumetri es viñetear los bordes, oscurecer los bordes. Me voy a Viñet y muevo el primero hacia la izquierda, ligeramente. ¿Por qué lo hago? Principalmente lo hago porque normalmente cuando hago un video, voy a ponerle un crédito al nombre de la persona que habla a un costado. Y es mejor que los bordes oscurezcan, entre otras cosas, para que el crédito destaque mejor. Es una cuestión de gustos. Uno podría no hacerlo, también podría dejarlo así. Así es como lo comenzamos a ver. Y así está colorizado con el LUT Teal & Orange, que como ven es bastante sutil. Y como les he dicho, es el que más uso. Es el que uso con más frecuencia. Me gusta porque conserva los colores de piel, que es un proceso crítico a la hora de colorizar. Finalmente esta toma, igualmente grabado en Cinema 4. Entonces vamos con la colorización. Vamos a poner el primero. Y como ven, en este caso no va a ser tan necesario hacer muchas modificaciones. Yo aumentaría un poco la exposición, un poco el contraste, un poco de los negros, un poquito de la saturación. ¿Por qué traigo a colación este ejemplo? Porque sí me gustaría que vean cómo en algunos casos, al momento de aplicar este LUT, quisiera que vean la casulla, que es esa especie de hábito que tiene el obispo acá a la izquierda, cómo el color es morado. Realmente yo estuve ahí y recuerdo que era morado, como lo ven en esta imagen, sin colorizar. Y cuando le aplicamos el LUT Teal & Orange, tiende a quitarle el morado y hacer que la toma se vea de un color que ya no es tan morado. Es decir, de un color celeste. Este es el peligro que a veces corremos. Obviamente, si tú no estuviste ahí y ves esta toma colorizada, dices, ¡qué bonito! Pero sí, probablemente te contrata la empresa que confecciona las casullas. Te pueden decir, ¡oye! Esta casulla es morada y tú me la estás grabando celeste. En este caso, sí se puede seguir trabajando con el LUT, pero hay que hacer un trabajo especial con ese color que ya probablemente sea motivo de otro tutorial. Pero, digamos, quiero dejarlo claro porque no siempre va a funcionar. El cliente te puede decir, ¡en esa pared está mi logo y mi logo no es de ese color! Voy a aplicar ahorita el otro LUT, que es un poco más intenso, el número 2. No se mete mucho con los colores de piel, es mucho más intenso, entonces probablemente le reduzcamos su intensidad, quizás a la mitad. Pero, nuevamente, lo que está haciendo es cambiando el color. Para que comprendan un poquito mejor este LUT TIL & ORANGE 2, esta es una imagen sin colorizar, también grabada en Cinema 4, y esta es la toma aplicando, como ven aquí, el TIL & ORANGE 2. Entonces, ¿qué ocurre? Lo que hace este LUT es prácticamente eliminar los colores verdes. si vemos, si vemos, por ejemplo, este lago de acá del jardín, que es verde, lo está llevando al marrón, y así, con varias zonas que deberían de ser verdes, de alguna forma lo que hace es quitarle el verde, que es un estilo que está un poco de moda, pero como les digo, siempre hay que tener cuidado con lo que hacen con el color a algunos LUTs. Como dije al principio, el final de cuentas es una interpretación personal la que le damos a los colores, pero deberíamos tener siempre cuidado con los tonos de piel. Como ves, colorizar es un proceso bastante subjetivo que requiere también de mucha práctica, pero una vez que comiences a colorizar, ya no hay marcha atrás. Quizás más adelante podemos hablar del ambiente de trabajo, de los monitores, de los periféricos que nos ayudan a colorizar, pero eso va a ser tema de un próximo video. Si la información de este video te fue útil, por favor regálame un like y suscríbete a mi canal Luces Cámara Aprendo para que veas más contenido como este. Muchas gracias por verme.